Vamos entonces, cumpleaños feliz para venenito y para corderito, porque se merecen lo mejor, porque la sonora de Tommy Ray es una industria, es una institución, porque la sonora de Tommy Ray tiene que estar en el escudo señores, saquen ese pudú y pónganle la sonora de Tommy Ray. De una vez para todos. 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 Y dice así. Que los cumpleas feliz, que los cumpleas feliz, bailando alegremente, que los cumpleas feliz. Hoy es su cumpleaños y vamos a brindar por este hermoso día que acaba de llegar. Un brindis por ayer, otro brindis por mañana, hacemos nuestras copas y que siga la cara. Que los cumpleas feliz, regalos y alegría en la fiesta familiar, que todo el año sea de progreso y bienestar. ¡Felicidades! Que los cumpleas feliz, que los cumpleas feliz, que los cumpleas feliz. Regalos y alegría en la fiesta familiar, que todo el año sea de progreso y bienestar. Que los cumpleas feliz, que los cumpleas feliz, regalos y alegría en la fiesta familiar, que todo el año sea de progreso y bienestar. Que los cumpleas feliz, que los cumpleas feliz, que los cumpleas feliz.